Entonces, izquierda me va a ayudar a extraer la primera del código. ¿Y dónde está el código? En esta celda de acá. Ahí está, ¿no? 1, porque quiero extraer solo la primera. Ahora, este resultado de izquierda, que es la primera letra del código, lo comparo. Si esta primera es igual a C, ahí está, si es igual a C, entonces, ¿dónde debe buscar? Ahí viene, entonces, viene la coma, en la parte verdadera del sí, le digo que busque, incluso buscar V, que busque este código en computación, ¿no? Buscar V, C3, que es el valor buscado, computación es el rango matriz, donde ir a buscar, coma, viene el indicador de columna, que sería ya el 3,0, ¿no? Una coincidencia exacta. Ahora, si esto no es verdad, si la primera no es C, lógicamente va a ser L, porque solo son dos. Entonces, en el caso contrario, se coloca la coma, y le digo que busque logística. Y buscar V, ¿no? Valor buscado en logística. 3,0. Ahí está, jóvenes. Ahí está la fórmula, ¿no? A ver, en palabras, si la primera del código, ahí está, ¿no? Izquierda, primera del código de C3, si la primera del código es igual a C, entonces, que busque en computación. Ahí está la búsqueda. De lo contrario, si es que no es C, lógicamente va a ser L, porque solo son dos. Entonces, de lo contrario, que busque en logística. Y, en la búsqueda, estamos mostrando la columna 3, que es la nota 1. Anoten, por favor, o en dos casos pregunten el por qué he puesto eso, por qué el otro. A ver, ¿qué no se puede entender? ¿Qué no entienden en esta fórmula? A ver, pregunten, jóvenes. ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Profesor, una consulta, ¿por qué, si es logística, ¿por qué le ponen C3, si debería ser L? No, es que C3 no tiene que ver nada con la del código en sí. C3 es el valor buscado y es el, la celda, esta de acá, ¿no? Es el código que tú ingresas. Ay, ay, ay. C3 es el valor buscado, es el código que tú ingresas. Voy a comprobarlo, miren, a tu pregunta. Esta fórmula busca en cualquiera de los dos. Si yo coloco C01, va a buscar, mira, es Carlos. Puedo colocar L 0,3, 0,6, 0,6 no hay, ¿no? 0,4 lo más creo que vea, 0,4. Ahí está, ¿ven? En los dos busca, y voy a explicarles el por qué. ¿Por qué busca en los dos, mira? Agarra. Izquierda de C3, esta, ¿no? C3 va a extraer la primera y la primera es L, ¿no? Entonces va a decir L, aquí en ese código que yo ingresé, ahorita es L la primera. L es igual a C, es falso. Entonces, ¿a dónde tiene que irse? A la parte falsa. La parte falsa es todo esto, del sí. Va a buscar en logística. Va a buscar el mismo C3, lo va a buscar en logística. Por eso me da un resultado. María es de logística. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, C03, también me da un resultado. ¿Y por qué? Vamos a ver. Va a agarrar el C3 y a la izquierda le va a extraer la primera. Y va a ser la C, la primera, ¿no? Y va a comparar. C es igual a C, es verdad. ¿Y a dónde tiene que ir a buscar si es que es verdad? Acá. A computación. Va a buscar en computación. Por eso que busca en computación. O sea, según la letra, él sabe, la fórmula sabe dónde va a buscar. ¿En computación o en logística? Según el código ingresado. ¿No? Bien, así sería, miren. Vamos a la nota 2 nuevamente. Igual sí y tengo que extraer la primera letra del código para compararlo. Para eso tengo que usar izquierda. Izquierda te pide un texto donde va a extraer, en este caso es el código que te ingresas, ¿no? Y el número de caracteres que quiero extraer, en este caso es solo uno, la primera. Esta fórmula de izquierda ya me dio un resultado, me va a dar la letra C, ¿no? Porque he puesto C03. Si esto es igual a C, si este resultado de izquierda es igual a C, entonces, ¿a dónde debe ir a buscar? A computación. A computación. Entonces, ahí ya coloco la fórmula completa. Buscar V, el valor buscado sería el código que debe buscar. 3. ¿Dónde debe ir a buscar? Computación, ¿no? Ajá. Coma 3, ¿no? 3, 3, 3, 0. De lo contrario, porque el sí, miren, el sí, el sí, recuerden la función sí. ¿Qué cosa te pide la función sí? Una prueba lógica, que es todo esto. Eso es un prueba lógica. Acá abajo está, miren, prueba lógica. Después de la prueba lógica viene si es verdad. Todo esto es la parte sí es verdad. Acá lo indica, mira, si es verdad. Luego, ¿qué viene? La parte sí falsa. Entonces, tú colocas coma. Si eso no es verdad, viene la parte falsa, ¿no? El caso contrario. Bueno, si es que no es C, que busque en dónde. Entonces, le decimos que busque el mismo código que es C3 en logística. Coma 3, coma 0 y cerramos. Si tú te das cuenta, es la misma fórmula para todos. ¿Qué cosa cambiaría? El número de la columna, ¿no? Este. Este lo más cambiaría. Inclusive, yo lo puedo copiar. Lo puedo copiar y corregir simplemente la celda. ¿Ya? Por decir, miren, voy a copiarlo para que vean ustedes un ejemplo. Agarro, lo copio, a ver, 2, acá era 4. Vamos a corregir. Acá es 4. 4, porque este fue el 2, el 3, este es el 4. Vamos a corregir, agar 4. Ahí está. Enter. Ahora sí. Miren, si yo lo copio, va a correr. Este C3 va a ser C4. ¿Ya? Y en el buscar V también, en vez de C3 va a ser C4. Eso tengo que corregir, miren, para que vean. Depende de cada uno también, la habilidad, cómo lo va entendiendo. Lo copio, me va a salir así, no hay ningún problema, entro a la fórmula y acá comienzo a modificar. Hay 5. Acá es C3. C3. Sí, C3. Acá también es C3. Y aquí solo cambiaría 5. Acá sería C3 porque es el valor buscado, es el código, la celda donde está el código que uno escribe y acá sería 5. Ya está, miren. Ahí les demuestro que es la misma fórmula, solo cambia el indicador de la columna. Este 5 y este de acá cambiarían. ¿Ya? Miren, chequen bien, pregunten si no entienden el por qué de algún número, celda, por qué le hemos puesto algo ahí para poderles explicar. Listo. Creo que esa es la última búsqueda. El resto ya es calculado. El resto es calculado. Voy a presionar Enter y va a salir, ahí está, ¿Ven? Ahora, el promedio no es búsqueda porque si yo me voy a las bases de datos o tablas no hay promedio, miren. No hay promedio. Entonces, es un dato calculado. Quiero que lo calculen redondeado y vuelvo a explicar. Si yo lo calculo con promedio solo, así, y selecciono el rango de las tres notas, solamente son las tres notas, así, es muy probable que me dé decimales porque el promedio es una división y normalmente las divisiones es con decimales. A veces hay divisiones exactas, pero normalmente es con decimales. A ver, vamos a ver. En este caso ha salido exacto. ¿Verdad? Vamos a probar a ver otras notas, aunque todos creo que tienen las mismas notas. A ver, vamos a probar de todas maneras. C01, ahí está, ¿Ven? Ahí salió con decimales, ¿Ven? 10.666. ¿Qué cosa tendría que agregarle acá a esta fórmula para poderlo redondear? A ver. Entero, la fórmula de entero. Entero va a eliminar los decimales, pero no va a redondear. ¿Lo puedo colocar? Mira. En redondear, en todo caso. Claro, redondear. Redondear sería, porque si lo pueden colocar, pero miren, van a robarle nota al alumno, miren. El alumno tiene 10.6, prácticamente es 11, ¿no? Si yo le coloco entero, vamos a ver, del error también se aprende. Ahí está, ya le coloqué entero, van a ver que va a tener 10, ¿no? ¿Por qué? Porque entero no redondea, elimina los decimales. En este caso, si yo quiero redondear, utilizaría redondear y tienes que acordarte la sintaxis de redondear. redondear te pide un número y luego coma y luego el número de decimales que vas a redondear. Sería así, redondear, 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 acá está, y todo esto del promedio, todo esto sería el número, todo esto es un número. Entonces, yo colocaría aquí coma y ahí ya el redondear me pide el número de decimales que quiero redondear, mira acá abajo, cero lo voy a redondear. Ahí está. El redondear te pide un número y el número de decimales, para redondear el número sería promedio y el cero es el número de decimales, lo va a redondear a cero decimales. Y ahí sí saldría, bueno, redondeado a once, ¿no? Ahí está, miren bien la fórmula. Lo complejo de Excel es cuando combinamos funciones para resolver algo, pero hay que saberlas combinar, ¿no? El por qué se puede colocar. Si promedio, si el resultado de promedio de esta fórmula fuera un texto, no podría colocarlo en redondear. Es como si yo colocara acá izquierda, así, ¿no? Izquierda, vamos a suponer, abro mi paréntesis, izquierda, izquierda, abro mi paréntesis, le doy el texto, coma uno, así, ¿no? Ahí está. A ver, así. ¿Sería posible esto? A ver, ¿por qué no sería posible? ¿O sí sería posible? A ver, ¿cómo se han pensado? ¿El redondear aceptaría esto? No. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué no lo podría colocar ahí? Porque Cristian dice tiene letras, o sea, es un texto. Izquierda te da como resultado ¿qué cosa? ¿Números o textos? Textos. Textos te da. De tal manera que le estás dando le estás dando un valor que el redondear no acepta. ¿El redondear qué te pide? ¿Texto o número? Números. Números. Acá mismo te indica, mira, acá dice número, dice, ¿no? Entonces, es por eso que no lo va a aceptar y va a salir un error, mira, me sale valor, te dice, no hay, ¿cómo voy a sacar, voy a redondear si me estás dando texto? Es como si te dijera. Eso es la sintaxis, pues, ¿no? Entonces, es por eso que esto no puedo colocar, pero sí promedio. ¿Por qué promedio? Porque promedio, ¿qué te da como resultado? Números. Números totales. Por eso lo acepta, por eso lo acepta, si no, no lo aceptará tampoco. Ahí está, ¿ven? Y sí, le te da un resultado. Hay que saber combinar o anidar las funciones y hay que acordarse la sintaxis de cada función, cómo funciona. Ahí tenemos el promedio redondeado. Número de aprobados, ¿qué función me va a ayudar a contar cuántos aprobados hay? A ver si se acuerdan. No, no es número de aprobados, es notas aprobadas, ¿ya? Notas aprobadas. Ahí tiene que entrar a contar o igual contar. A ver, acuérdense, notas aprobadas y notas desaprobadas. Contar, sí, creo que es. Es contar, contará, contar sí, sumar sí, ¿qué es cuál de esas funciones debo utilizar? ¿Sumar sí? Sumar sí, suma, 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 de acuerdo a un criterio. Contar sí. Mira, a ver, vamos a hacerlo mentalmente. Si yo te pregunto, ¿cuántas notas aprobadas hay acá? Una. Una. Es contar, punto sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás contando o estás sumando? Estás contando. Entonces, tú debes usar contar sí. Ahí está. ¿Y por qué contar sí? Porque hay que contar de acuerdo a un criterio, solo las aprobadas. Entonces, contar sí, ¿qué te pide? Esa es la sintaxis. Tienes que acordarte, pero ni siquiera debes memorizarlo porque acá está abajo, mira. Acá abajo el Excel te ayuda. ¿Qué te pide primero al contar sí? El rango. El rango. Seleccionas el rango. Ajá. Coma. Luego, ¿qué te pide? El criterio. El criterio. El criterio va entre comillas, eso debe acordarse. Mayor a 10, que son los aprobados, ¿no? Ahí está. Gracias. Muy bien, Tomen nota. Muy bien. Contar sí, dice Liz. Eso ya el Excel no les puede ayudar, eso ustedes tienen que darse cuenta. ¿Qué función te va a ayudar a hacer esto, ¿no? Ya el Excel no es como nosotros que podemos razonar, el Excel simplemente está programado. Esa es la diferencia entre una máquina y un ser humano. El ser humano razona, tiene lógica, piensa, medita, pero la computadora está programada para calcular exacto, pero no piensa, no tiene razón, no tiene sentimientos. Enter. Y las desaprobadas es lo mismo, contar.si, el rango donde va a ir a contar, coma, entre comillas, menor a 11, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? Las desaprobadas, menor a 11. Sí. Sí. Y si coloco menor o igual a 10, ¿funcionaría? Menor o igual. Menor o igual a 10, ¿así funciona? Menor o igual a 10. ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Qué dice? Diferente. Es lo mismo. Menor a 11 es lo mismo que decir menor o igual a 10. Se puede usar las dos. Se puede usar cualquiera. Esa es lógica, porque lógica nada más es. La menor a 11 o menor o igual a 10 es lo mismo. Dos desaprobadas tiene ese este a Carlos, ¿no? Tiene dos desaprobadas. Y la observación nos está diciendo si su promedio es mayor a 10 que muestre aprobado, de lo contrario es aprobado. ¿Qué función debo utilizar? A ver. ¿Qué dice ahí? Si su promedio es mayor a 10. Si su promedio es mayor a 10, ahí hay una condición, ¿no? Si su promedio es mayor a 10 que muestre aprobado, de lo contrario o desaprobado. ¿Qué función debo utilizar ahí? ¿Qué dicen? A ver. Eso, eso ya sale de ustedes. El Excel no nos puede ayudar ahí ya. Tenemos que saber qué función nos ayuda a resolver lo que nos piden. A ver, jóvenes, miren bien el enunciado dice si su promedio es mayor a 10 que muestre aprobado, de lo contrario desaprobado. ¿Qué función debo utilizar? Cristian me está diciendo la función sí. ¿Será verdad o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Tiene razón? No tiene razón. ¿Tiene razón? Sí tiene razón, jóvenes. Es una, la función sí es la única que nos va a ayudar a calcular bien sea aprobado, bien sea aprobado de acuerdo a la condición que es el promedio. Es la única función que nos va a pedir a ayudar. Colocaríamos así, igual sí, dice, si es aprobado, ¿cómo sé que está aprobado él? Según el promedio, pues jóvenes, ¿no? Acá dice, ¿no? Si el promedio es mayor a 10, dice, entonces, debo trabajar con el promedio que es B9. Si B9, que es el promedio, es mayor a 10, coma, esa es la parte, la prueba lógica, coma, viene la parte si es verdad, ¿qué pasa? ¿Qué te han dicho que haga si esto es verdad? Que muestre aprobado, ¿no? Entonces, entre comillas, porque es un texto, colocamos aprobado. ¿Y qué pasa si no es verdad? Si es que no es mayor a 10, lo contrario, que muestre desaprobado, dice. Solamente es un sí, porque bien es aprobado o bien es desaprobado. Así tendrían que resolverlo esta. Bien, preguntas, jóvenes. Por hoy día, creo que nos vamos a quedar ahí, ya no va a haber más tiempo, traten de ir haciendo sus prácticas. ¿Ya? Ya les mandé el archivo de la práctica de buscar archivo y que lo hagan directamente ahí en el archivo. Este archivo también los voy a enviar ahorita, ¿ya? Ya para que lo tengan todo listo, para que simplemente hagan las fórmulas. ¿Ya? Para que hagan sus fórmulas. Sol, este cuadro que ha hecho ahorita es de lo, de la computación y de la logística. Sí, es la búsqueda de estas dos tablas que tengo acá, de computación y logística. ¿Ya? Ahí, gracias. Ese los voy a enviar ahorita para que ustedes solamente se dediquen a hacer estas fórmulas que acabo de hacer. Por eso, pregunten ahorita, a ver, este ya está, miren las fórmulas. Ahí está, esta es la fórmula del, acá se lo notan mejor, por acá. Ahí está, ¿no? Si la primera del código es C, que busquen computación, de lo contrario, que busquen logística. Ya se hicieron el cuadro, ya está bien, como que practica, ¿no? Pero igual les voy a mandar el archivo, para los que no han hecho su cuadro todavía, ya utilicen ese archivo. ¿Listo? ¿Preguntas? Antes de finalizar, ya este, ya no debemos faltar, ya porque ya pasaron las fiestas, ya pasó Navidad, Año Nuevo, y hay que nuevamente comenzar con fuerza este 2021. Bien, entonces, tomen captura, ya ustedes tienen ahí, el video ahorita les voy a subir, ya con eso lo... hacerle, ¿no? Para hacerle,